Roots Founders We have before us the opportunity to forge For ourselves and for future generations A new order Hombre, porque si dándole al geni Amaran se bien las tenis Siempre lo mío suena heavy Yo que tu siempre estoy ready Hay tiradores como JJ Ready El y en esta me voy leve Saben que esto es otro level Y que sus evas son leather Yo le di a tu nene en un bucket hot Polo, después de virarla lo viré Porque era multicolor Saludo a las strippers que compran reporoms Saben que soy estricto Cuando las devoro Ella ve la correa Y es el y se luce No es una gold digger Pero ella no quiere un loser Young Kings, mi equipo gana Tú no, ella es el woofer Armas que mencionen Que en su contra misma la usen Plones en contra de las manecillas del reloj Sé que llegará el día de llenar el Miguel Agrelot En estos momentos muchachos No me hablen de Glocks Háblame de un enemy que con otro se arregló Ah Háblenme de a su madre comprarle un hogar Respeto a los que tienen la suya en otro lugar La mía no tiene a la suya y si la veo llorar Me da con adorarla Sé que todo es temporal 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 Llegó lo que tanto esperaba La nena estaba enterada A la que hacemos la entrada El que estaba hablando se traba Ni siquiera se acercaban Cuando yo dije esto acaba Yo soy producto de todo lo que me rodea Al que no lo crea Pues que venga y que lo vea Yo soy producto de todo lo que me rodea Y que no lo crea Pues que venga y que lo vea Contamos dinero Una funda llena, papeles de cien La body con gen, chul de una vez Ahí mismo la cien Pegado a la mala, ya todo cambió Ahora me veo bien Yo, bitch, me lo mame en el band Me di una pelco, busqué content Yo le paro a la gente La de creen, mina de wanna be friends Comencé sin ninguno Ocho cobro dos mil quinientos Ya me robé el asiento No nos daba que estaba muy lento Conmigo solo vienen trescientos Piénsalo cuando haga el intento They ready, they dan un cuento Mi mojo, todo el mundo está contento De tanto contar De verdad La mano no la siento Aquí fue my face Siete gramos en mi vlog La nota me aumento Yo por ti no lo siento Seguimos arriba, somos el ejemplo Coronamos en el templo Ya niggas keep hating atento Llegó el terror de estos raperos Que los doy un invento Me gusta que me tragan Que sean blanquitas Y que tengan su acento Que la calle soy violento My niggas we get it simple Yo soy producto de todo lo que me rodea Al que no lo crea Pues que venga y que lo vea Yo soy producto de todo lo que me rodea Al que no lo crea Pues que venga y que lo vea Yo soy producto de todo lo que me rodea Al que no lo crea Pues que venga y que lo vea Vida ¡Suscríbete!